Gratamente nos ha sorprendido, hasta el día de hoy hemos tenido desde el día viernes que se lanzó el QR hasta hoy más de mil formularios contestados por el QR. Se han turnado aproximadamente 100 pacientes para hoy en la mañana, aquí en el vacunatorio central. Acá estamos preparados y tenemos una capacidad para poder otorgar 200 turnos al día, 100 en la mañana y 100 en el turno tarde. La verdad que la concurrencia ha sido amplia, ha venido mucha gente y muchos incluso preguntando sobre las dudas que les puede generar el QR. Muy contentos nosotros de la aceptación que ha tenido en la población, vemos una amplia respuesta con ellos, así que bueno, muy agradecidos también. También se arrancó con los agentes sanitarios, de las fuerzas de seguridad también, ¿cómo ha sido? Exactamente, ya las vacunas están distribuidas en todas las zonas sanitarias y a partir del día de hoy se comenzaba la vacunación de todas las zonas de cada puesto de salud. Recordemos que en este caso no necesitaban turno, digamos. Exactamente, todo el personal de salud que pertenezca al Ministerio de Salud no necesita turno. El personal de salud de la parte privada ya habían pasado ellos la nómina y nosotros teníamos también la nómina de ellos para ellos si tienen que solicitar el turno con QR. Exactamente. Recordemos por las dudas para la gente que está mirando la nota, ¿qué tenían que realizar? Escanear el código QR y estar, ¿cómo para poder ser vacunados? Bueno, tienen que escanear el código QR, contestar las preguntas, es importante que llenen las preguntas con los datos de quién lo está contestando al formulario, porque muchas veces una duda que surge, ¿quién completa el formulario? ¿Quién lo llena? ¿Sí? Porque después figuran datos por si hay menores a cargo. A veces una mamá quiere notificar que el hijo estuvo internado, que el hijo tuvo dengue, tiene que completar los datos con los datos de la mamá y después se le pregunta si tiene menores a cargo que hayan tenido dengue y ahí pone todos los datos de los chicos, ¿sí? Eso es muy importante. Recordemos que si tiene alguna contraprestación hay que informarnos. Exacto. Si hay contraindicaciones, el mismo formulario les va haciendo una serie de preguntas para ver si hay contraindicaciones. Es importante que sepamos qué grupo es el que se está vacunando, ¿sí? Qué grupo en cuanto a la población general. Son personas que hayan tenido dengue sintomáticos, que vivan en San Juan, que hayan sido notificados en el servicio de vigilancia SNBS, que es de CISA, que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel epidemiología y nacional, y que estén comprendidos entre los 4 y los 59 años de edad.